El tema central mañana y con temperaturas que también suben. Madrid hoy se quedaba con 16, mañana podría alcanzar los 20. Nubes bajas también en el oeste de Andalucía, más sol hacia la mitad este. Viento que sigue el poniente soplando moderado, sobre todo en Almería y Jaén. Y las temperaturas en esa zona ascendiendo. Se nota ese ascenso en las mínimas y en las máximas. Canarias, después de que ayer fue una jornada muy lluviosa, hoy se han abierto claros y mañana sigue el tiempo muy tranquilo. Nubes tan solo en el extremo norte, sol en general en el archipiélago y esas temperaturas entre los 24 y 26 grados. En el resto del continente europeo, como tenemos nosotros altas presiones, en todo el norte de Europa, precipitaciones en general débiles y temperaturas que se mantendrán bajas. Los próximos días, como decíamos, algo de estabilidad y cambios a finales de semana. Lo vemos en unos minutos. Nos ha adelantado Mónica el pronóstico, pero luego da más detalles en unos minutos. Cuando termine el telediario nos despedimos ya. Lo hacemos como siempre con las noticias del día en imágenes. Hasta mañana. 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 Hasta mañana.